Vámonos, 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 creo que acabó buenísima la vaina, vámonos, vámonos. Yo creo que quedó bien, yo creo que quedamos como unos vampiros, quedamos como unos hijueputas vampiros que nos bajamos de ahí. Yo también en las cagadas lo que lo pueden hacer a uno, vamos ya. Yo he sido una especie de olfateador de las distintas circunstancias, no tuve escuela, me costó mucho trabajo aprender porque era basado en errores. Quiero poder ofrecer a través de este documental lo que yo he podido aportar y he hecho, no exactamente al cine colombiano sino conmigo mismo. El primero que se transformó cuando hice esas cosas distintas fui yo, el primero que no podía repetir una cosa ya hecha era yo, el primero que no podía... El cine mayolo es muy importante porque es nuestro director maldito por excelencia yo diría, es un director que estuvo llevándole la contraria a todo el mundo con una inteligencia casi sobrenatural, yo creo que de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Yo fui hippie, yo metí mucha droga, yo quedé con esa sensación de ver más allá de lo que las cosas son, o sea un ácido a uno le produce una clarividencia a la verdad y eso se le queda a uno. La teoría mía es de que si a la gente le enseñaban poesía desde chiquita, no buscaba la droga cuando trabajaba el ser de ruida grande, yo creo que tenía un arcano, un arcano de imaginación y asociaciones desde chiquito que la droga le parecía lo más natural y no algo raro. Ciudad Solar, eso era como una especie de comuna que tuvimos en una casa que era de Hernando Guerrero, un amigo fotógrafo nuestro, entonces en esta casa se organizaron diferentes actividades, se hizo una galería de arte que la manejaba Miguel González, donde debutaron muchos artistas muy importantes que se han vuelto muy importantes en Cali como Fernel Franco y Oscar Muñoz. Por otro lado, teníamos el Cine Club de Cali, tenía ahí otra sede que era para proyectar películas en 16 milímetros, eso lo hacíamos en un sitio importante para la generación de artistas que se aglutinaron alrededor de ella y que después tuvieron como una importancia dentro del mundo cultural de Cali. Mayolo dice que llegaban a cagar todos los del sur, todos los de la Argentina, de Chile, que llegaban en esas épocas en los 70's. Ya en el 74 creo que fue, sentimos la necesidad de que las publicaciones del Cine Club fueran más extensas, entonces decidimos fundar una revista de cine, entonces la fundamos Mayolo, Ramiro Arbeláez, Andrés Caicedo y yo. En los años 70's había como un cine oficial que pretendía estar dentro del establishment, que era un poco como el cine de sobreprecio, el cine que era para que todo el mundo estuviera con su conciencia tranquila. O estaba un cine militante de izquierda, muy hijo de mayo 68 y de los festivales de izquierda europeos y del sur del continente. Y yo diría que el cine de Mayolo y de Ospina era un cine que tenía, digamos que cierta beligerancia de izquierda, pero también estaba en contra un poco de los dogmatismos de la izquierda. Las ideas de la revolución cubana, de mayo 68, el hipismo, los movimientos que crecieron alrededor de la droga, nos influenciaron mucho. Nosotros somos una generación un poquito posterior a la del nadaísmo, entonces el tipo de revuelta que nosotros nos adherimos era quizá más política y más orientada hacia las ideas libertarias del hipismo y del mayo 68. Una cosa de rechazo al cine de Mayolo y de Ospina porque no se clasificaba, no se encasillaba dentro de ningún partido ni de ninguna tendencia. Lo que sí teníamos muy claro era que no queríamos hacer películas como las que hacía otra gente aquí en Colombia. Entonces era un cine siempre a contracorriente, un cine siempre provocador. Unos iconoclastas, eran unos directores que querían romper con el orden establecido y no querían proponer ningún otro orden nuevo. Miremos, oiga, vea. A ver. Oiga, vea. Nos dimos cuenta que este era el momento en que la ciudad iba a cambiar en muchos sentidos porque arquitectónicamente la ciudad cambió, la ciudad se abrió un poco más al exterior. Y entonces yo todavía estaba en la escuela de cine y yo tenía que hacer un proyecto para entregar, que se llamaba Proyecto 2. Entonces Mayolo se tomó prestada o robada una cámara por unos días de una agencia de publicidad y Fermel Franco me prestó a mí una grabadora y yo en una de las vacaciones que vine filmamos la película. En oiga, vea, el presidente Pastrana dice, esta es una cosa para que todos entren a disfrutar de los deportes y aquí se acaban las discriminaciones y se ven la gente que no ha podido entrar a los estadios agarrados de la mano de la verja. Entonces esa contradicción entre sonido y imagen potencia la realidad. Se llama Oiga, vea, era porque yo era Oiga el que tenía el micrófono y él era vea el que filmaba y porque pues es una frase muy coloquial en Cali. Entonces se hizo esa película así prácticamente sin ningún guión, solo intuitivamente se fue haciendo y yo posteriormente viajé de regreso a Estados Unidos a la UCLA, a la universidad y allá edité la película y la entregué como un proyecto de la universidad. Cobijamos la película bajo la producción de Ciudad Solar, pero realmente eso era realmente una producción hecha por Bayolo y yo, sino que en esa época tratábamos de funcionar mucho como un grupo. Pues si alguien oiga, vea, en el final, por la familia esa contundente que pega una sonrisa diabólica, miserable, mueca y ponemos Ta-ta-单, ta-tan-ta-tan. Y... ¿Por qué deciden hacer una crítica? A partir del... Pues no sólo en Agarrando Pueblos, sino en todas sus películas se hace una crítica a partir del humor. El humor es la base. El humor es lo más desmistificante que hay. El humor es lo más corrosivo, el humor es lo más liberativo, porque termina uno entendiendo, riéndose. Pues es que yo creo que el humor es de las cosas más subversivas que hay, ¿no? Y el humor pues también nos lo daba ciertas cosas, nuestros primeros encuentros con la droga, ¿no? Cuando uno se traba, pues las primeras veces uno se muere de la risa y uno comienza a hacer contrapuntes entre sonido y imagen. Cuando uno filma una cosa con imagen y otra cosa con sonido, y por el sonido aparte, y la imagen aparte, empiezan a ver como una especie de nexos y asociaciones insólitas. O sea, es como la poesía. Como se editaban las películas, la manera como había un contrapunto entre una imagen y la otra, la manera como se ponía en escena o como ponía en escena Mayolo los objetos, cuando los objetos tienen como una pluralidad de significados. Aquí te volvías memoria sobre los objetos, que fue el primero que hice en mi vida. Tenerá 20 años, cuando dices, o sea, tú no tienes 30 años, más. La que viene es Monserrate, que es una película donde va a hacer humor con los elementos que había. Vienen a comulgar unos campesinos con un radio de abajo del brazo, y se oye una voz que dice, a ver, ¿qué van a comer? Hay morcilla. Hay una sequeta total. Es una película que se va muy como por sensaciones, una película como de impresiones de lo que es un carnaval, y siempre con un sentido como crítico. Mira la cámara. Venga, vea, ¿usted está filmando una película sobre Cali? Este documental se ganó el premio al Mejor Documental en esa época. Este lo hicieron para los 450 años de Cali, ¿sí? Viento, cuéntame si es que vive. Un regio festeosel, que irá a pasar nuestra luna de miel. Un regio festeosel, que irá a pasar nuestra luna de miel. Trata sobre la pornomiseria, o sea, sobre los cineastas que se enriquecen filmando la miseria colombiana para exportar a Europa. En ese momento había lo que se llamaba el cine de sobreprecio, que eran películas de cortos de exhibición obligatoria, entonces lo más barato para hacer en el sobreprecio era hacer documentales, porque era salir a la calle, no pagarle a nadie, firmar locos, gamines, gente pobre, ponerle un discurso todo humanista y una música clásica y ahí hacían su billete. Y se hicieron infinidad, infinidad de esos cortos, entonces dijimos, no, hay que acabar un poco con esto. El dios de Ganando Pueblo se hizo paulatinamente. Ahora, en la escritura de la película lo que pensamos era que había que comenzar completamente documental, la película gradualmente se va volviendo ficción y vuelve al documental ya en la entrevista, es una película que se muerde por la cola en ese sentido, es realmente el primer falso documental que se hizo en Colombia. Bueno, miseria es una palabra que me inventé yo, que es, pues, filmar lo más abyecto de una sociedad. Los otros directores, ¿cómo recibieron Agarrando Pueblo? Porque este documental se hizo en pleno auge del sobreprecio, o sea, que estaban disparadas las producciones, ¿cómo lo recibieron la gente de cine? Pues, como una vacuna, ¿no? Porque nosotros mostrábamos todo lo que ellos hacían para obtener imágenes y, pues, mostrábamos un método falso de encontrar la realidad. Entonces ellos, hubo unos que reaccionaron y dejaron de hacer ese tipo de cine. La película causó mucha polémica, polémica sobre esa película se publicaron en la revista Cuadro de Medellín, se publicaron críticas airadas contra la película, por ejemplo, en Espectador, Lisandro Duque fue uno de los principales en atacar la película. ¿En serio? Muchos cineastas se sintieron agredidos por la película, se sintieron aludidos. Creo que de los poquitos escándalos interesantes que ha tenido el cine colombiano fue el escándalo que se armó cuando apareció Agarrando Pueblo y cuando se premió en algún festival. Lo que ustedes hicieron Agarrando Pueblo, ¿pensaron que en un futuro iba a seguir vigente? No. No pensamos en eso. Pensamos que era una medicina aplicable a la realidad por un tiempo determinado, pero no creímos que la realidad iba a seguir igual. Pero siempre habrá ese abuso de los unos por los otros y de los otros para liberarse de los otros y pues se limpia el culo con plata. El cine de Mayolo y Ospina es vigente porque es un cine sin concesiones y porque es un cine absolutamente sincero. Si a mí me preguntan cuál es la película colombiana más importante, yo creo que sin lugar a dudas es Agarrando Pueblo. Hay otras que de repente están mejor hechas, de repente cuentan historias más interesantes, pero yo creo que película importante como lenguaje, como actitud, yo creo que ese es uno de los momentos fundamentales de nuestro cine. ¿Sabes qué me gustó mucho? La fotografía es muy buena. Y a pesar de ser un barrio popular, se ve muy bonito, se ve que es un barrio bonito, los colores de las casas. Es que lo popular en Cali es muy cuidadoso, la gente es muy solidaria, porque como venían de la violencia entonces se encontraron todo el mundo y decidieron hacer como una especie de estética del barrio. Y la película recoge toda esa iconografía. La idea de Angelita y Miguel Ángel surge de un cuento de Andrés sobre dos personajes que viven en la oscuridad, dos personajes que viven encerrados, que es prácticamente una constante en la obra de él, los personajes encerrados. Entonces surge la idea de un cuento de Andrés de mostrar dos muchachos de clase acomodada enfrentándose a un conflicto exterior. Esa es la idea central del cuento de Andrés. Mayolo ve la posibilidad de adaptar un guión, una idea original de Andrés, para llevarla al cine. Bueno, esa era la época en que en Colombia no había hecho ninguna película de ficción realmente dentro de nuestra generación. Entonces decidimos hacer un argumental, por primera vez un argumental moderno, y muy después dentro de la cuestión generacional nuestra, era cine de gente joven y de situaciones juveniles y de amores juveniles. Ese fue como el origen realmente. Llegué a través de Andrés Caicedo, que para el descanse, a querer hacer un cine de horror latinoamericano. Por su pasión por Poe, por su pasión por el cine de horror, fue descubriendo o nos dio a nosotros elementos para aseverarnos y a constatar de que sí teníamos que ver con ese género del horror, que a veces no ha sido tan criticado. Pero realmente nosotros vivimos y nos tocó vivir momentos bastante horrorosos de la historia. El cine de horror siempre ha sido visto como un cine de un nivel inferior. Bueno, ahora no tanto, pero digamos que en la década del 60, el cine de horror era un cine de serie B, de serie Z y sub-Z. Entonces, pues, esta era una manera también de ser marginal, a través de este tipo de lenguajes del cine de horror. Caicedo estuvo escribiendo un guión para mayor lo que se llamaba No me desampares ni de noche ni de día, que es como también el origen de Carne de tu carne. Entonces, de ahí nace sangre, carne de tu carne. Y aparece pura sangre también. O sea, que nosotros descubrimos que en medio de nuestra cultura había vampiriasis. El horror tiene causas y tiene víctimas. Y las víctimas eran los campesinos del Valle del Cauca. Y los malos y los vampiros y los demonios eran los señores feudales. En sus cines son muy importantes los objetos, el abigarramiento de las cosas. Yo diría que esa apreciación con respecto al encierro, con respecto al incesto, está en sus obras argumentales, en sus obras de ficción. En los documentales yo diría que hay como otro tipo de preocupaciones, un poco más, entre comillas, sociales. Yo salí por el corredorcito de medio lado y Mayelo estaba ahí parado y yo no lo conocía. Y le dije, me encantó su película, pero son dos películas. Son dos películas. Porque la segunda es cuando se vuelven vampiros. ¿Y el qué dijo? ¡Vos qué opinas! Algo así. Mayelo una vez iba a hacer, iban a hacer Ciervos sin Tierra, la novela de papá, de Caballero Calderón, RCN. Y me encontré a Mayelo y me dijo, ve que voy a hacer Ciervos sin Tierra. Yo dije, le prohíbo, le prohíbo, porque ustedes los caleños desprecian a los boyacenses. Usted no puede hacer Ciervos sin Tierra, Ciervos sin Tierra tiene que hacer Pepe Sánchez. O digo, León Hoyos, después pensamos que lo pudiera hacer él. Según cuenta la leyenda, Mutis escribió La mansión de Araucaima para Buñuel, para tratar de demostrarle a Buñuel que sí se podía escribir una novela gótica en el trópico. Entonces vamos descubriendo un género que se llama el gótico tropical, que Álvaro Mutis en su opúsculo La mansión de Araucaima, que yo lo hice después como película, decía, relato gótico de Tierra Caliente. La exuberancia podía contribuir reemplazando la niebla, que las papayas y lo exótico y la exageración tropical podía reemplazar al castillo. La mansión es una serie de copulaciones insidiosas, arbitrarias, que crean un poder interno dentro de una casa, y cuando llega una niña inocente lo más probable es que sea destruida. Hablemos entonces del guión de La mansión. Este guión lo escribió primero un señor, Julio Lassiregui, que he hecho una tesis en novela gótica, pero la versión final es suya. Lo que hicimos con Mayolo fue devolver el guión y la historia del guión a la novela. Mi trabajo en particular también era como el de la construcción de los diálogos, por ejemplo, porque la novela casi no tiene diálogos. ¿Qué dificultades hay para dirigir un guión que no es el que uno mismo escribió? ¿Cómo cagar por los hijos? He hecho películas con guiones que no son míos, pero me he apropiado de ellos. O sea, que con los elementos propios uno sí puede filmar, pero mientras uno no tenga elementos propios uno no es autor. En Mayolo, si cabe el término, aunque ahora es tan discutido, pero si cabe el término de un cine de autor, yo creo que el que mejor podría definirse como un autor cinematográfico es Mayolo. Yo no fui el montador de sus películas, sino el domador de sus películas. ¿Y Mayolo siempre estaba ahí al lado suyo o lo dejaba a plena libertad? Por ejemplo, en el caso de Oiga Vea, él nunca estuvo en el montaje, y en el caso de Agarrando Pueblo no estuvo en el montaje, porque ambos montajes se hicieron fuera del país. Oiga Vea se hizo en Los Ángeles y Agarrando Pueblo no se hizo en el país. Ya en las películas que él dirigió, yo editaba las películas con mis asistentes, y él venía, revisaba, pero no estaba ahí todo el tiempo, porque Mayolo es más un director que le entusiasma el momento más de filmar que el de la edición. A él ese orden y toda esa cosa que hay que tener en la edición no le gustaba. A él le gustaba la energía de filmar. El título de sus memorias, Mamá, ¿qué hago? Es muy significativo, ¿no? Para él ese regreso al mundo de la infancia, a los olores, a las sensaciones de la infancia, pues los tiene muy marcados. Yo fui una de las personas que lo estimulé para que escribiera su autobiografía, porque hace varios años, estando con él en el Hotel Aristia, en Cali, él me leyó unas cosas, unas hojas sueltas ahí, como muy desordenadas, porque él siempre ha sido un escritor bastante desordenado, y me la leyó en voz alta, y yo dije, aquí hay algo, aquí hay algo, y le dije, ¿por qué no escribís todo eso? No, no sé, es un libro. Estas locuraciones tienen que ver con un libro que escribí muy grueso. Si querés, se los muestro. Síganme. Síganme en el libro. Gracias. Voy a echar por eso. Los buenos. Este es un libro sobre mis películas y sobre mi confesión filosófica sobre el cine. El hueco de Alicia. Las nubes eran niños cuando la pereza era un chorro de luz pasajera. Todos estábamos solos y así la llanta se estalló en el carro en medio de mi corazón, ahormecido por la vida de las iguanas. Solo el espacio de la máscara donde en el aire no se podía poner una porcelana más. Así mojados, nos cepillamos los dientes y solo la ignominia hizo separar las dos oportunidades que daba el pelo sin cortar un ornito rico que solo decidió llevar la contraria. Esto es una especie de ejercicio preambular a dormirse. Cuando uno se duerme, el cerebro es todavía un poquito más lógico. Me comporté como un ignorante que tiene que salvarse conociendo algo como sea, no entendiendo, sino descubriendo. Entender no sirve para culo. Poder uno atisbar a través de uno una cosa distinta, diminuta, brillante y con esa seguida del arte. Ese instinto es el que yo quiero que tengan los cineastas y que yo quiero que se entienda que así fue mi vida, un usmear de luces. ¡Gracias! 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 Es muy difícil pensar que fuiste muy sincero en el amor, payaso.